Ella, ajá, tú estás escuchando, estás escuchando nueva, la revelación de esta bandera, alcalde, directamente desde el calle hoy, con mi hermana, Manny y Algen y papi, vamos a demostrar que si hay corazón, porque, ya tú sabes. Y una vez más, estoy soltando la ira por los locos que pichean y también por los que tiran. Es que la crítica es producto de la envidia, si te crees que me encojoto, son lo que a mí me motiva. Desde los ocho años me inspiré a escribir canciones, y en todos los barrios, y cuando ya la gente me conoce, eran tiempos que sentía el apoyo de la gente, gritando y aplaudiendo, diciendo que yo era fuerte. Pasó por estar la dicha era de los productores, por la cual yo viví muchas desilusiones, hasta hubo un tiempo que me pensaba quitar, pero la música es un don que nunca se olvida. Es como una pasión que tienes que vivirla, entretiene a la gente, como los puede hacer llorar. Dame salir de la escuela para poder pensar, siempre en evolución no los pongo a temblar. No quiero ser millonario, solo quiero cantar, tampoco soy un objeto que tienen que almacenar. Soy un ser humano con un sueño a realizar, cuantos peñones de mi camino volveré a sacar. Métale, yo sí que le meto cabrón a esto, vamos allá. Métale, yo sí que le meto cabrón a esto, vamos allá. Métale, falta poquito, pa' que se grille de cabrón el chamaquito. Mala mía, si es que a veces yo me guillo, no es mi tema que le digan, por eso es que brillo. Esto no es cuestión de saber rimar, ya que hay muchos que cantan sin saber cantar. Escucha, no va a haber necesidad de criticar. Cada vez que él en el cimbalo pone a mamar, sin aparentar. Me gusta por lo mío vacilar, en el callejón no le fumar sin parar. Escucha, no va a haber necesidad de criticarle, hebreo, esto fue hecho como verdad. Métale, yo sí que le meto cabrón a esto, vamos allá. Métale, yo sí que tengo talento pa' esto, vamos allá. Métale, yo sí que tengo talento pa' esto, vamos allá. Métale, yo sí que le meto cabrón a esto, vamos allá. Un por cien como un campino, pongo mi mente a correr con mucho estilo. Haciendo música pa' que te explote lo obvio, este es mi escuela y así lo describe. Ellos son cortes y todos salen del mismo kilo, vamos a hacer cosas con sentido. Y lo real, con esto vacío, la música es lo mío y por ella vivo. Métale, mi esposa me dejó por estar metido en el estudio, con eso te digo. Que no me importa a nadie, o sea mi hijo, mi libreta y Dios, por eso te escribo. Ahora todo el mundo canta y suena atrevido, pero si cambio el juego como te describo. Que se mueve poco a poco y sin castigo destrozándolo, meto sentido. Métale, yo sí que le meto cabrón a esto, vamos allá. Métale, yo sí que tengo talento pa' esto, vamos allá. Métale, yo sí que le meto cabrón a esto, vamos allá. Métale, yo sí que le meto cabrón a esto, vamos allá. Métale, ellos van a saber quiénes son. Métale, yo sí que le meto cabrón a esto, vamos allá. Métale, si afloró con Freddy.